Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos, bienvenidas a la presentación del que es ya el tercer informe del Observatorio sobre Comunicación del Cambio Climático, un proyecto que se inició hace ya unos años en un ejercicio de colaboración entre el mundo de la academia y concretamente entre el Grupo de Investigación de Comunicación y Mediación Social de la Universidad Complutense de Madrid, desde, al que ya quiero dar las gracias, tenemos aquí a varios de sus miembros, desde CODES, Fundación Ecología y Desarrollo, liderando la iniciativa y con colaboraciones tanto de administraciones públicas, como por ejemplo IOVE, la Agencia Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco que hoy nos acompaña y una multitud de medios de comunicación, tanto públicos como privados, prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, que quisieron empezar a trabajar juntos para ver cómo se estaba comunicando la realidad del cambio climático en un momento en el que si algo hemos aprendido es que tan importante es el conocimiento que vamos adquiriendo sobre qué es el cambio climático y cómo opera en nuestras sociedades, dando lugar a eso que hemos llamado el cambio global, como la forma en que se comunica, la forma en que se cuenta y por lo tanto la forma en que se hace llegar al conjunto de la sociedad. Por eso creemos que es un momento importante el ir conociendo año tras año cómo va evolucionando esa comunicación del cambio climático y hasta qué punto es más eficaz, menos eficaz, más rigurosa, menos rigurosa en cuestiones relacionadas con cómo llega toda esa información a la sociedad que en definitiva tiene que ser uno de sus objetivos últimos. A lo largo de la mañana van a pasar por aquí personas de diferente naturaleza, investigadores de esta universidad, decía antes representantes de la administración pública como por ejemplo de la agencia IOVE, periodistas en activo, tenemos a María García, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, los iremos presentando conforme el acto vaya avanzando. Pero antes de eso me gustaría dar la palabra a Víctor Muñuales, director ejecutivo de CODES, de Fundación Ecología y Desarrollo, para que nos haga una primera presentación. Víctor, cuando quieras. Buenos días, Cristina. Buenos días, amigos y amigas. Estas presentaciones iniciales deben ser breves, entonces voy a intentar que así sea. Y por tanto solo quiero hacer tres reflexiones. Una, gracias. Tengo para mí que una de las causas que explican las dolencias de nuestra sociedad es la pérdida, yo creo que bastante general, de gratitud. La gente agradecemos poco a los que nos precedieron, a los que conviven con nosotros pero hacen cosas útiles para que nosotros vivamos. Entonces yo quería primero dar las gracias a la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense al Observatorio de Cambio Climático, que dirige Gemma Teso, a los coordinadores del informe, a Gemma Teso y a Juan Raitán Mora, a los doctores del informe y a los panelistas de hoy, muy buena gente, como se verá a lo largo del acto. A Cristina Monge, no solo por moderar esta actividad, sino también un poco, porque ahora aludí a Cristina Monge, al ejercicio de cooperación que está detrás del inicio de esta iniciativa, entre la universidad y ECODES y IOVE. Y yo creo que en ese ejercicio de cooperación, pues ella fue un actor muy relevante, o sea, gracias. A las personas que están conectadas, muy buena gente, he estado ahí fisgando, buena gente. A Almiter, gracias a cuya aportación económica ha sido posible este informe. Y también a los medios de comunicación comprometidos con la causa climática, que felizmente cada vez son más. Y a los periodistas comprometidos que trabajan con la causa climática, que a veces trabajan en medios que no están tan comprometidos con la causa climática. Por tanto, muchas gracias por su esfuerzo. Y también a Elena Vicka y ECODES, que ha estado también un poco detrás de esta iniciativa. La segunda cosa que quería decir es que las palabras y las emociones importan mucho. Y esto a veces se olvida, no es tan obvio. Porque en el plan de recuperación y en la transición ecológica, parecería que esto va solo de la sustitución de unas tecnologías por otras. De que haya más coches eléctricos y menos motores de combustión. Y que haya energía solar y eólica en vez de centrales térmicas. Es decir, que va todo de tecnología. Pero estamos viendo, y lo estamos viendo con el caso de la ganadería, con el caso de las renovables y el territorio, que las palabras y las emociones importan mucho. Y que a menudo los cambios tecnológicos encallan, se bloquean, hay turbulencias, porque las personas no entienden las palabras que se dicen y no entienden bien las emociones que se suscitan. Entonces yo creo que este informe lo que hace es volver la mirada a qué palabras se emplean, de qué manera, qué emociones suscitan. Y por tanto, desde el punto de vista, quien quiera entender mejor lo que está pasando y quien quiera entender mejor lo que habría que hacer para que esa transición hacia una economía neutra en carbono fuera feliz, pues debería leer este informe. Y la tercera reflexión que quería hacer, y ahora en estos días en que está Johnson cabiloso a ver cómo resuelve su tema de las fiestas, y a lo mejor cae, ojalá, por no entender bien las emociones de la gente, pues si uno mira el Brexit, o si uno mira que estamos celebrando hace poquito el aniversario del asalto al Capitolio, pues no se entendería ni el asalto al Capitolio ni el Brexit sin entender qué es lo que dijo la clase política en el periodo anterior y qué es lo que se reflejó en los medios, cómo se cuentó en los medios. Por tanto, lo que hagan los medios es muy relevante, muy, muy, muy relevante. También para este enorme desafío que tenemos, que es la transición hacia una economía al fin reconciliada con la naturaleza. Por tanto, este informe que pone el foco, pone la mirada a ver qué se está diciendo y cómo se está diciendo, es muy importante para entender lo que pasa y para ponerse de acuerdo, para discurrir, para cavilar acerca de cómo mejor resolver las turbulencias que están apareciendo. Entonces, vuelvo al principio. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este informe y a las que van a participar en esta actividad. Y una última recomendación. Lean el informe. Muchas gracias. Lean y difundan, como se suele decir. Muchísimas gracias, Víctor Buñuales, director de CODES. Y tiene la palabra Dimitrina Semoga, vicedecana de Política Científica y Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, a la que desde ya quiero dar las gracias, porque no es la primera vez que nos acoge en este salón para presentar el informe. Vicedecana. Muchas gracias, Cristina. Es un placer. Buenos días. Felicitar en primer lugar al Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático por este tercer informe denominado La Comunicación Social del Cambio Climático y de la Transición Ecológica en 2021. Muchas gracias también por elegir de nuevo a nuestra facultad para la presentación del informe. Sin duda, el lugar más idóneo, pero también por el valor que nos aporta a nosotros como una facultad responsable para la formación de los futuros profesionales del periodismo, las relaciones públicas, la publicidad y la comunicación audiovisual. El trabajo que desarrolla este equipo merece una mención especial, un reconocimiento especial, porque las herramientas que están desarrollando son de gran utilidad para cualquier persona con interés en temas medioambientales en general, pero también para la academia en concreto. Os seguimos muy de cerca. Conocemos vuestros informes. Los utilizamos en nuestras clases. Lo digo desde mi propia experiencia como profesora de la asignatura de ética de la publicidad y observaciones públicas. A lo largo de los últimos meses, ECOLES ha estado trabajando sobre cinco proyectos de investigación que conviene conocer no solamente por la importancia de los temas y objetivos, pero también, repito, por las herramientas que ponen a nuestra disposición. Estos proyectos son conocimiento y defensa del medio natural, conocimiento y defensa de la biodiversidad, utilización sostenible de los recursos naturales, prevención de la contaminación, lucha contra el cambio climático. De todo esto, destacaría las siguientes líneas de investigación que son para interés de nuestra facultad y que os recomiendo repasar, ver toda la información que está a disposición de todos nosotros. El diseño de herramientas para una mejor comunicación del cambio climático, donde se han ido desarrollando tres líneas. La primera herramienta es para la mejora continua de la comunicación social orientada hacia la transición ecológica, un debate muy necesario en un momento cuando a todos nos han surgido dudas y preguntas que necesitan una respuesta. La segunda línea sería la aproximación a un discurso climático sobre lo que une en los espectros conservador y progresista. Otro tema de actualidad, aquí hemos mencionado de entrada en la introducción la bienvenida al problema de las macrogranjas y creo que todos estamos convencidos del debate que estamos presenciando de que si no dejamos las ideologías aparte, no vamos a encontrar una solución válida. Y la tercera línea sería el análisis de la comunicación de las migraciones climáticas en España en comparación con otros países. Sin duda, otro aspecto que debemos tener en cuenta y se debe analizar en profundidad. Este informe que presentamos, que presenta hoy el observatorio, se centra en aspectos importantes como incidencia en políticas públicas, mitigación del cambio climático, movilización de la acción climática, todo esto a través de ejemplos de actualidad y también ofrece soluciones, recomendaciones, sería la palabra en este caso, de cómo frenar, cómo podemos hacer frente, mejor dicho, a la crisis climática. El segundo observatorio, la presentación tuvo lugar en enero de 2021. Yo tuve placer de asistir en la presentación y me acuerdo que de las conclusiones que comentamos aquel día, mencionamos algo muy interesante que a mí me gustaría volver a recordar en esta ocasión, porque tiene que ver con el cambio climático y también con lo que es la pandemia, la situación sanitaria de emergencia que vivimos en estos momentos. Entonces, se dijo lo siguiente, la mejora de la comunicación del cambio climático en un escenario de crisis climática y sanitaria debería servir para retomar el camino hacia una nueva normalidad que sitúe en el centro de sus políticas el cuidado y protección del clima, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del planeta y la gestión eficaz de los recursos naturales en un escenario de crisis climática. Bien, el tiempo ha demostrado que el observatorio tenía muchísima razón en esta observación que se hizo en enero de 2021 y así lo estamos presenciando. Ya disponemos del tercer informe y yo he tenido tiempo a leer gran parte de este informe. Os felicito por el trabajo realizado. Llama la atención de rigor científico, que lo tengo que destacar de alguna manera. He estado repasando las variables y claro, repito, las herramientas que estáis poniendo a nuestra disposición, estos planteamientos nos sirven, nos vienen muy bien y sí, es algo que todos debemos conocer. Sin entrar en detalles, quería mencionar brevemente el punto 16, hablando de variables, estas variables de seguimiento del decálogo para la comunicación del cambio climático, este decálogo tan necesario para todos nosotros. Ya tenemos algunas recomendaciones, entiendo que entrarían en este decálogo, estamos en un periodo de actualización y bueno, y en breve, entiendo, vamos a tener la versión que nos puede servir a todos para mejorar la comunicación de los temas relacionados con cambio climático. Bien, pues brevemente, estas variables, comunicación de los beneficios de la transición ecológica, la perspectiva ética, comunicación de las iniciativas ciudadanas, contexto espacial predominante, contexto temporal predominante, variedad de fuentes, fuentes de datos predominante, y terminamos con una comprensibilidad del fenómeno y la búsqueda de una terminología específica para la comunicación del cambio climático. Es un momento, un ejemplo para que veamos la riqueza de los puenteamientos que refleja este informe. El protocolo de análisis aplicado incluye variables de identificación, variables específicas para cada soporte y variables comunes para todos los medios que son aplicadas de forma transversal y que son extraídas de los distintos puntos del decálogo de recomendaciones para informar sobre cambio climático. Y termino con una cita de este tercer informe. En la parte final de las conclusiones, recomendaciones, encontramos lo siguiente. Sí, existe una perspectiva ética y en la comunicación del cambio climático y cada vez más referencias a la justicia climática. Mi impresión es de que este informe recoge, bueno, nos da algo de esperanza, pero ya veremos a continuación en el debate que se va a dar si es mi impresión o tengo razón o así lo he visto. La cita en concreto. En la prensa, tanto en los diarios convencionales como en los cibermedios, la perspectiva ética sobrepasa ligeramente la mitad de las publicaciones sobre cambio climático. Una perspectiva que incrementa su presencia en los medios de radiodifusión hasta alcanzar el 65,6% en el caso de la televisión y que en la red social Twitter alcanza a casi la totalidad de sus publicaciones sobre cambio climático. 98,29%. Las demandas de jóvenes y asociaciones ecologistas contra la inacción de los gobiernos es la expresión más tangible sobre cómo el cambio climático está siendo abordado como una cuestión de justicia intergeneracional asociada a otras luchas contra las desigualdades sociales como pueden ser las desigualdades de género o las de renta debido a que los impactos de cambio climático son sufridos más severamente por los colectivos más desfavorecidos y o que más soportan las cargas familiares. Un excelente ejemplo de cómo el debate sobre cambio climático debe ir incorporando a otros grandes temas y preocupaciones de nuestra sociedad. Termino con esto y una vez más enhorabuena por este informe. Muchísimas gracias su vice decana y muchísimas gracias por el apoyo que está facultadado siempre a este proyecto no solamente acogiendo su presentación sino un apoyo continuado a lo largo de todas las fases de investigación y bueno llega el momento de conocer los resultados de ese informe por parte de las investigadoras y los investigadores que lo han llevado a cabo. A mí me gustaría destacar dos cuestiones antes de entrar al meollo de lo que el informe dice que creo que son muy pertinentes y que han sido dos temas que a lo largo de los años hemos intentado no solamente mantenerse sino incrementar en este proyecto. Recordar que este proyecto nace de ese decálogo de recomendaciones sobre comunicación de cambio climático que surge a su vez fruto de un diálogo entre quienes generan conocimiento de cambio climático quienes comunican el conocimiento de cambio climático y quienes estudian cómo se comunica el conocimiento de cambio climático. Fruto de ese diálogo surgen unas recomendaciones y a partir de allí se va estudiando cómo se van siguiendo qué eficacia tienen qué efectos tienen etc. Hay dos elementos que han estado desde el principio y que creo que se han ido incrementando con el tiempo. Uno, lo comentaba la vicedecana rigor científico eso no es una cuestión de ver cada uno cómo intuimos que se comunican las cuestiones ambientales las cuestiones climáticas o que cada cual cuente la percepción que tiene en función de los medios de comunicación que sí de forma más cercana sino que se ha aplicado rigor científico rigor metodológico y aquí yo quisiera hacer un agradecimiento muy especial al equipo de investigadores y de investigadoras que han sido firmes defensores y vigilantes de que eso fuera así no han dejado pasar ni una y yo creo que eso es sinónimo de garantía y de calidad y en segundo lugar una percepción muy clara de que estamos en un momento de cambio en un momento en que la transición la transición ecológica está en marcha está en marcha hace mucho tiempo y las cosas van cambiando y van cambiando de forma muy rápida ha ido cambiando la percepción de la ciudadanía respecto al cambio climático vamos acumulando evidencias científicas va cambiando la sensibilidad del mundo privado de las empresas hemos visto cambios copernicanos en el mundo financiero todo esto obligado también a moverse a las instituciones en diferentes direcciones con diferentes velocidades es decir estamos en un momento de cambio que efectivamente como apuntaba la vice decana no se queda solamente en las cuestiones relativas a las ciencias naturales voy a hablar de alguna forma así ya que estamos en sede académica sino que obliga a interpelar sobre cuestiones políticas sobre cuestiones sociales sobre cuestiones económicas de modelo de desarrollo de modelo de sociedad de desigualdad en definitiva obliga de alguna forma a repensar nada menos que el contrato social sobre el que están fundadas estas sociedades y esto insisto en un momento de cambio por lo tanto si el rigor científico es siempre importante que es el primer criterio que yo creo que yo quería destacar el segundo es que en un momento de cambio de transición como el que estamos es todavía mucho más importante que esto se mantenga por lo tanto valga en mi agradecimiento insisto a los investigadores y a las investigadoras que han velado porque esto sea así y sin más dilación le voy a pasar la palabra a la profesora Tesso Alonso Gemma Tesso Alonso ella es la coordinadora del observatorio y la que ha estado velando porque ese rigor científico y metodológico Gemma se plasmará en todos los informes cuando quieras profesora Tesso Muchísimas gracias muchísimas gracias Cristina quiero dar las gracias por supuesto a todos los que nos acompañan aquí en la sala a la facultad a los invitados al debate y por supuesto a todo el equipo técnico que está detrás de esta conexión muy especialmente y también a Elena de CODES y a todos los que están siguiéndonos tanto presencialmente como de forma online voy a hacer una presentación básicamente de los principios metodológicos que orientan nuestro trabajo sin entrar en grandes profundidades porque nos quitaría tiempo de la exposición de los resultados y también me voy a encargar de dar los resultados ofrecer los resultados del análisis de la comunicación del cambio climático en internet en el entorno online y a partir de ahí irán mis compañeros y mis compañeras pues dando paso a la presentación de los resultados del análisis de la comunicación del cambio climático en los distintos soportes entonces en primer lugar quería comentaros bueno pues los nombres de los equipos de los miembros de este equipo del observatorio que bueno pues está continuamente incorporando a nuevos compañeros y compañeras que se quieren sumar a esta tarea porque cada vez el volumen de comunicación es más amplio y cada vez el trabajo es mayor por supuesto esto es un proyecto que nace ya lo sabemos de esta colaboración entre ecodes y la academia el grupo de investigación con todo el apoyo de los profesionales y vamos sumando aliados en el camino como es el de la cátedra comunesco de investigación en comunicación esta es una imagen que bueno pues es un guiño especial a los compañeros que me di compañeras y a los periodistas a los medios que en el año 2018 se sumaron a este decálogo de la comunicación del cambio climático que ahora estamos en proceso de renovación y que en breve haremos una nueva convocatoria para trabajar con los medios y los profesionales de la comunicación también en redes sociales para renovar en este caso este decálogo que en marzo de 2019 ya habían firmado más de 80 medios de comunicación esta es la foto hecha en la conferencia Change the Change donde se presentó este decálogo muchos de los que estamos aquí asistimos por supuesto está Cristina y fue organizado por el IOVE el Instituto Vasco en este caso vamos a contar con la presencia de Yolanda luego en el debate a quien agradecemos también la puesta de largo de este decálogo en los objetivos y la metodología de trabajo del observatorio tenemos que destacar que fundamentalmente tenemos tres líneas de trabajo que responden a tres objetivos concretos el seguimiento y el análisis de la comunicación en diferentes soportes medios incluimos el medio y el entorno online los medios convencionales y las redes sociales la evaluación periódica y experta por parte de los profesionales y de la comunicación fundamentalmente del cambio climático también se suman profesionales de la comunicación del cambio climático de instituciones y otras organizaciones también de empresas y en este caso evalúan periódicamente los resultados que nosotros les ofrecemos porque son parte de esta innovación para la mejora de la comunicación y organizamos también periódicamente encuentros con estos profesionales y también algunos seminarios especiales para la transferencia en este caso del conocimiento partimos de la premisa de la triangulación metodológica tanto en cuanto a la aplicación de técnicas y de métodos cuantiqualitativos como en cuanto a la triangulación con fuentes expertas que son observadores y expertos a los que consultamos periódicamente tanto del ámbito de la educación ambiental como de las empresas por supuesto profesionales de los medios de la comunicación profesionales de los medios en organizaciones sociales seis perfiles distintos para completar esta mirada sobre la evaluación de la comunicación o para la evaluación de la comunicación trabajamos trabajamos con distintas perspectivas teóricas muy diversas desde múltiples enfoques con un tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar tanto a nivel nacional e internacional recogemos todos esos aportes y novedades que nos da la ciencia que investiga la comunicación social en este caso y también partimos de triangulación de fuentes de datos partimos de los datos que nos proporcionan los medios mediante el análisis de contenido pero también hacemos estudios de la percepción social con todas estas digamos diversas herramientas trabajamos con enfoques cualitativos y cuantitativos a la hora de consultar a los expertos también entonces en el año 2019 hicimos encuestas grupos de discusión en el año 2020 que fue el año de la pandemia utilizamos un método más cuantitativo con cuestionarios semiestructurados y en el año 2021 tenemos un enfoque más cualitativo y recientemente realizamos la jornada de debate Philips 66 con un muestreo estructural en 2 de octubre de 2021 y el fin de esta jornada fue generar esta dinámica de trabajo aplicando esta técnica para conseguir una nueva renovación del decálogo que ahora mismo está en proceso de análisis todas las conversaciones de esta jornada y presentaremos en la segunda quincena del mes de febrero llamaremos de nuevo a los expertos para la nueva sesión de trabajo con la que perfilar ese nuevo decálogo que tendremos que poner en marcha o implementar en colaboración con todos los medios y organizaciones de comunicación social el seguimiento de soportes esto es lo que vamos a presentar hoy los resultados del análisis de contenido de la comunicación del cambio climático en distintos soportes y medios bueno en el año 2021 desde un enfoque nomotético con un carácter cuantitativo hemos llevado a cabo un análisis de contenido aplicando un muestreo aleatorio por meses de semanas naturales y hemos seguido los soportes convencionales de radio de televisión y de prensa impresa y todas las fuentes de online en las redes sociales hemos hecho análisis como es habitual de la red social de youtube y además hemos introducido el análisis de la comunicación del cambio climático perdón el análisis habitual en twitter y hemos introducido un protocolo experimental de análisis para youtube el periodo de seguimiento ha sido de enero a junio del año 2021 el primer semestre porque el segundo lo hemos dedicado al análisis y trabajamos con distintas fuentes para la obtención de datos el seguimiento online con cantar media con prescripting los medios convencionales y la prensa convencional con el buscador mynews esas semanas de muestreo del año 2021 nos dieron un total de 415 unidades muestrales para radio 194 para televisión 362 para prensa en el primer semestre del año 2021 la comunicación online del cambio climático arrojó más de 160.000 registros con lo cual hubo que hacer un muestreo aleatorio obtuvimos 400 unidades de análisis de manera que de los medios convencionales y de las fuentes online los cibermedios obtuvimos 1371 unidades muestrales a las que sumamos 663 unidades de las redes sociales fundamentalmente de twitter con 586 de manera que obtuvimos o analizamos un total de 2034 unidades el protocolo de análisis que aplicamos tiene tiene estas seis variables que son las variables que nos permiten identificar el registro y el tema o la referencia temática y que son aplicadas a todas las unidades muestrales a esas 2034 si bien después el protocolo de análisis específico para radio televisión que abunda en las características de la comunicación en cada uno de esos soportes y la segunda parte del protocolo que son las variables obtenidas del decálogo que nos permiten hacer una evaluación de cómo se está haciendo la comunicación del cambio climático en relación con las variables del decálogo esa segunda parte solo lo aplicamos a aquellas informaciones en las que el cambio climático es la referencia principal es decir cuando es el asunto o el motivo principal de la comunicación y no cuando aparece por alusiones el filtro que en este caso no lo he comentado anteriormente el filtro con el que las empresas Cantar Media Press Clipping y también Rogelio a través del buscador My News obtenemos esas unidades muestrales esos filtros son cinco palabras cinco combinaciones de palabras clave cambio climático efecto invernadero crisis climática emergencia climática y calentamiento global aplicando estos filtros obtuvimos dos mil treinta y cuatro unidades de análisis bien las variables en este caso del decálogo extraídas del decálogo estas variables transversales que aplicamos a todos los soportes y también a Twitter las ha comentado anteriormente Dimitrina y vamos a ofrecer los resultados de cada uno de los soportes en relación con estas variables entro ya en lo que es ofrecer los resultados del análisis o la aplicación del protocolo a las cuatrocientas unidades muestrales obtenidas del seguimiento en internet de la comunicación online de esas unidades obtenemos que el cambio climático es la referencia principal en el discurso del cincuenta y cuatro por ciento vale de esas cuatrocientas cambio climático es la referencia aproximadamente en torno al cincuenta y cuatro por ciento estamos más o menos en el promedio de otros soportes en torno al cincuenta y cinco cincuenta y seis por ciento también en otros soportes como puede ser prensa radio o televisión el tema principal y el tema secundario aparece en este gráfico desglosado en relación a las diferentes fuentes que comunican en los medios y que nosotros hemos categorizado de esta manera encontramos que los cibermedios es fundamentalmente la prensa online es la fuente de información predominante sobre cambio climático en internet después tenemos en este caso las agencias más importantes de noticia la agencia F vale Europa Press la agencia Sinc como la segunda fuente más importante luego tenemos también instituciones que no son medios y tenemos esos medios mestizos formatos híbridos que pueden ser radio online televisión IP combinados con una prensa o un portal digital el enmarcado predominante de la información que encontramos en los soportes online en los cibermedios es un enmarcado predominante en el año 2021 político es decir son las fuentes políticas y el enmarcado político el que es prevalente en el caso o en el entorno online seguido en este caso del enmarcado económico el social y el cultural quedan en este caso en tercera posición y en cuarta posición encontramos el enmarcado ambiental seguido del científico el activismo y las protestas es tan solo un 6% y llama la atención el desplome que ha tenido con tan solo aproximadamente un 3% el enmarcado desde el punto de vista de la salud este enmarcado en el entorno online es inferior al que encontramos luego en los medios convencionales pero se ha desplomado ante la prevalencia del enmarcado político y el incremento paulatino del enmarcado económico sin duda todas las medidas económicas y todas las ayudas que provienen en este caso de Europa para la transición ecológica y digital están marcando y condicionando también contribuyendo a incrementar este enmarcado económico de la información del cambio climático a nivel general y especialmente también en el contexto online en internet nos encontramos que los principales declarantes quienes toman la palabra en la información que se ofrece a través de internet sobre el cambio climático son en primer lugar los políticos seguidos curiosamente de los empresarios encontramos que los empresarios están comunicando o comunican en el entorno online por encima de los porcentajes que encontramos en los medios convencionales entonces los encontramos como segundos declarantes en el contexto o en la comunicación del cambio climático en internet y quienes son los aludidos en este gráfico en azul encontramos que los principales aludidos por los declarantes en la información sobre el cambio climático son también por supuesto los políticos en segundo lugar son los ciudadanos y en tercer lugar son las empresas o los empresarios las fuentes de información tenemos que decir que en general en promedio de número de fuentes de información que encontramos en las comunicaciones o publicaciones online al igual que también en otros soportes es entre una y dos fuentes ese es el promedio entre una y dos fuentes de información y esas fuentes de información coherentemente con la prevalencia de la política o de los políticos gobernantes administración como declarantes también son la principal fuente de información en este caso a quien se acude para obtener los datos con los que elaborar a continuación las publicaciones en segundo lugar tenemos la información o las fuentes de información científica y las fuentes de información económica caen en tercera posición caen a la tercera posición el cambio climático se manifiesta en las publicaciones del entorno online en internet como un fenómeno que es global y es local un fenómeno que es presente y es futuro inmediato nos encontramos además que en este caso en este gráfico inferior vemos como el presente y el presente continuo y el futuro inmediato son digamos predominantes a la hora de comunicar el cambio climático no es una comunicación que se haga aludiendo a tiempos futuros sino que se contextualiza en el presente y en el futuro inmediato por otra parte nos encontramos que predomina el contexto global incluso en publicaciones o en medios que son locales si bien cada vez es más creciente la contextualización la comunicación de medidas y de iniciativas locales aquí hay que llamar la atención sobre el hecho de que en un mundo globalizado tenemos que pasar a ver que los conceptos global y local no son una antinomia sino que tenemos ese concepto al que aludían algunos expertos consultados de localidad este ejemplo de una publicación online del periódico de Cataluña muestra cómo se visibiliza ese concepto de localidad es un periódico local que habla o que recoge la aportación de una joven en una de sus páginas y esta joven está incitando o hablando de qué es el cambio climático y de las soluciones al cambio climático entonces habla del cambio climático como un fenómeno global sin embargo ya habla desde su experiencia hace una llamada a la conciencia y además lo hace en un periódico local y además aporta como solución o se representa la solución que propone a través de una imagen que es el reciclaje de manera que podemos ver cómo esta actividad es concebida en el imaginario social especialmente de los jóvenes como la solución más fácil y accesible aunque estamos digamos viendo cada vez una mayor emergencia de la comunicación de soluciones basadas en medidas de adaptación y mitigación que nada tienen que ver o muy poco tienen que ver con el reciclaje sin embargo en el imaginario social de la población como en el de esta joven parece que esas medidas todavía no han calado o que las representaciones que se hacen de la solución siguen siendo gestos cotidianos como el reciclaje ¿se comunican las causas? sí se comunican las causas en un 73% de las publicaciones analizadas y en un 48% también se comunican los impactos en cuanto a la comunicación de las causas las más importantes no estaban en la categorización que nosotros establecimos para el análisis bien se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero en primer lugar pero la categoría predominante son otras y en otras nos encontramos las alusiones que hacen los medios al deterioro o a la degradación de los ecosistemas de los ecosistemas que sostienen la vida fundamentalmente ecosistemas terrestres y en cuanto a los impactos destacan los impactos que se comunican sobre el clima sobre la salud aquí sí se comunican los impactos cuando se habla de la salud sobre todo se habla de los impactos sobre la salud y también sobre los riesgos de catástrofes naturales que supone el cambio climático estos son los tres impactos que se comunican en mayor medida en cuanto a las soluciones en el entorno online en un 70% de las informaciones analizadas las que el cambio climático es la referencia principal en un 70% sí se comunican las medidas de mitigación para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y en un 59% de los casos se comunica la adaptación las medidas de mitigación más comunicadas las tenemos aquí fundamental la conservación de los ecosistemas naturales como reguladores del clima y sumideros de CO2 en segundo lugar las energías renovables el uso de energías renovables y en tercer lugar tenemos otras medidas que son propuestas por los medios y que escapan a esta categorización donde destaca también la promoción de la economía circular en cuanto a las medidas de adaptación tenemos que las más importante y aquí encontramos una coincidencia la conservación de los ecosistemas naturales como reguladores del clima no solamente es comunicada como una medida de mitigación sino también como la principal medida de adaptación seguida en este caso del uso de las energías renovables que son propuestas de ambas soluciones soluciones de mitigación y soluciones de adaptación y por último se está comunicando la transición ecológica en internet pues vemos que sí que sí se comunica la transición ecológica y sobre todo los beneficios de la transición ecológica para la sociedad para el entorno los ecosistemas naturales para el sostenimiento de la biodiversidad y cuando se comunican los beneficios de la transición económica ecológica perdón también se comunican para la salud para la economía se comunican en el 13% de los casos y aquí he destacado una publicación en la que se habla de cómo la transición climática es una oportunidad de inversión histórica no lo digo yo lo dice el declarante en este en esta publicación que es Larry Fink evidentemente encontramos que hay un gran atractivo para los fondos de inversión por invertir en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de iniciativas económicas que favorecen o fomentan la transición ecológica si se emplea una terminología específica pero la mayor parte de los casos si se utilizan términos sobre cambio climático que hablan de conceptos básicos para la comprensión del fenómeno pero no se explican lo suficiente en las informaciones la perspectiva ética está presente en el 53,45% de las publicaciones online y hay que insistir en que esta perspectiva ética está muy ligada a la representación de los movimientos sociales y de las iniciativas ciudadanas es decir que cuando la fuente o la referencia son las iniciativas ciudadanas es más digamos más probable que aparezca en este caso una perspectiva ética en la comunicación y en casi el 50% de estas iniciativas sociales fundamentalmente la fuente proviene de una organización social o de una asociación y hasta aquí la presentación online voy a dar paso en este caso a nuestra compañera Patricia que va a continuar con la comunicación del cambio climático los resultados del análisis de la comunicación del cambio climático en Twitter Gracias Gemma yo voy a compartir la pantalla para lanzar la presentación así que enseguida lo vais a tener en pantalla una cosa aprovechando mientras Patricia nos comparte la pantalla vemos que van llegando ya aportaciones comentarios y preguntas al chat lo guardamos para después para la mesa de debate pero no os preocupéis que estamos tomando nota de ellas gracias bien yo diría que lo tenéis que ver si lo vemos Patricia está todo ok lo voy a poner en pantalla completa vale perfecto se ve bien ¿no? gracias Gemma gracias por darme paso gracias Cristina por los minutos bueno en mi caso voy a presentar lo que es la parte de Twitter únicamente el análisis de Twitter que en cierto modo hay que decir que es un poco diferente al resto de los medios de comunicación pues bueno por las características del medio propias la idiosincrasia y el comportamiento que suelen tener los que colaboran activamente todos los días a través de Twitter bueno para empezar como sabemos que Twitter pues al menos en 2021 ya tenía 37 millones y medio de usuarios y bueno aproximadamente más de 500 millones de publicaciones al día pues bueno la envergadura en sí misma ya es considerable como para tenerla en cuenta para la muestra ya ha explicado Gemma como lo hemos hecho nuestro total en Twitter ha sido de 586 registros durante cuatro semanas de enero a junio elegidas aleatoriamente y aquí lo único a destacar sí que sería el total digamos de interacciones que han recibido estos mensajes en concreto los que han sido analizados bueno digamos que me gusta 4578 y retuits 3007 sin mencionar específicamente los comentarios que fueron 13 pues tampoco han sido interacciones especialmente potentes para lo que suele ser la red social en general bueno en cuanto a los días de todos los días que hemos analizado claramente el día que más destaca en publicaciones son los jueves es el que ha tenido más presencia de publicaciones referentes al cambio climático seguido de los lunes con lo cual lunes y jueves serían un poco los días que más actividad ha habido en esta misma línea también podemos ver que los meses que más actividad han presentado han sido abril en primer lugar y después enero por ejemplo en los meses de febrero ha caído pues muchísimo en comparación con los demás la actividad en twitter con esto con esta temática con estos temas o hashtag y en el caso de mayo y junio se han mantenido bastante similares entonces bueno normalmente también suele haber mucha actividad de eventos en las redes y abril y enero destacan específicamente en cuanto a los tipos de cuentas aquí sí que claramente se puede observar la representación que tiene twitter un 95 con 73% son cuentas que no pertenecen a medios de comunicación digamos o similares y en cambio un 4,27% sí que son mensajes que han pertenecido a cuentas de medios de comunicación podemos vincularlo directamente también un poco con quién es el que habla en el caso de twitter es bastante claro que son los ciudadanos los particulares los que toman la voz los que toman la palabra en contraste con otro tipo de perfiles que sí que no podemos ver en el resto de los medios de comunicación digamos que vienen seguidos por profesionales mediadores que aquí sí que entran comunicadores periodistas y en tercer lugar por los activistas de ONGs podemos ver por ejemplo aquí aunque no tengamos en detalle pero en el informe sí que se especifica claramente las diferencias que hay con otras fuentes que toman la palabra en medios de comunicación más tradicionales que suelen ser políticos por ejemplo y en este caso pues no están tan presentes bueno continuando un poco con el contexto en el que se sitúa también en el caso de twitter un 36,69% de todos los mensajes analizados están ubicados en un contexto global hablan a nivel mundial seguidos de cerca por aquellos que están en el ámbito local hay muchos mensajes que no están ubicados en un contexto determinado o sea que no incluyen nada específico pero digamos que el orden en este caso sí que comenzaría por el contexto global después por interés el ámbito local el estatal y por último a bastante distancia el ámbito europeo entonces aquí también podemos ver un poco las posibles diferencias digamos a la hora de hablar de una temática a nivel mundial en cuanto al enmarcado predominante de la información sí que claramente destaca el ambiental en el marcado que se realiza en la mayoría de los mensajes que se han podido analizar es ambiental aunque está seguido también con un 17% de mensajes que marcan en el social cultural y un 15% en el político igual que en el activismo o las protestas el resto de temas quedan bastante a distancia de los demás por ejemplo aquí tenemos un caso de un tweet que lo hemos puesto de modelo 27 grados en Valencia 27 de enero el que diga que el cambio climático no existe es que tiene menos luces que Abascal en este caso son tweets que al emitir los ciudadanos utilizan también muchos lenguajes humor y demás que también destacan en todo este lenguaje de Twitter en general temática que se aborda en estos mensajes sí que hemos podido ver que todo lo que tiene que ver con actuación y proyecto enmarcado dentro del tema ambiental sobre todo y de lo que hacen para paliar riesgos ambientales es la temática principal 22 con 35% de los mensajes y seguida por las condiciones ambientales condiciones ambientales entendidas desde un punto de vista general porque bueno volvemos al vínculo de quién es el que toma la palabra el ciudadano con lo cual ellos lo que suelen emitir son mensajes sobre condiciones ambientales en general y mensajes de opinión sobre determinados proyectos y actuaciones acerca de los riesgos ambientales en cuanto a las causas bueno en los mensajes que se refieren ya más a la especificidad de causas beneficios objetivos o incluso mitigación en Twitter sí que bueno realmente se representa que no tienen este nivel de detalle por ejemplo en el caso de las causas hay un 85 con 67% de los mensajes que no comunican ningún tipo de causa sobre el cambio climático aquellos que sí refieren alguna de las causas objeto de estudio podemos ver que los gases de invernadero y la evolución en la atmósfera pues podría ser uno de los principales con un 9 con 0,4% y seguido de el consumo ciudadano el tema energético el reciclaje consumo de viajes y demás bueno un 3,58% pero no son excesivamente representativos los mensajes que comuniquen causas por tanto sucede también un poco lo mismo con los beneficios no se centran en comunicar beneficios hay un 79 con 69% de los mensajes que no comunican ningún tipo de beneficio para la transición ecológica aquellos que sí bueno podemos ver que un 7,34% hablan de beneficios hacia la biodiversidad de animales y plantas y ya un poquito más de distancia pues bueno el entorno físico tipo de daños problemas riesgos temas que afectan a la sociedad a la cultura o a la política pueden ser algunos de los que sí se representan aunque en menor medida como beneficios para la transición ecológica en cuanto a los objetivos de la adaptación bueno pues el mismo caso la gran mayoría no comunica este tipo de objetivos pero de los que sí que bueno hay bastantes temas que se han analizado específicamente en cada uno de los mensajes pero podríamos destacar garantizar la conservación del medio natural con un 6,14% la educación en valores con un 3,58% y ya un poco en la misma línea pues garantizar seguridad alimentaria el acceso a los datos la información sobre los riesgos referentes a la salud aunque sean muy escasos aquellos que sí que comunican los objetivos de la adaptación pero bueno son temáticas un poquito más específicas y por último en esta misma línea que decíamos la mitigación no se comunica mitigación en una gran mayoría en los mensajes 79,86% pero si observamos aquellos que sí se pueden centrar lo mismo en el consumo ciudadano que es uno de los temas que más cercanos quedan con lo que es el emisor de la información en este caso la conservación de los ecosistemas naturales las energías renovables promover la economía circular son temas que tienen algún tipo de cabida en estos mensajes que se han analizado bueno en cuanto a los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático la relación que se establece entre ellos digamos que la que más protagonismo obtiene en este tipo de mensajes es presentar a los fenómenos meteorológicos extremos como una consecuencia del cambio climático se enuncia así en un 5,12% del resto hace una combinación de estas dos posiciones tanto consecuencia como causa en un 2,39% y sí que nos encontramos con un 1,02% de estos mensajes que en algún momento hablan sobre este tipo de situación que no lo vinculan en ningún caso un fenómeno meteorológico extremo con el cambio climático entonces bueno aquí realmente hay bastante diferencia porque el resto de mensajes no lo tratan en ningún caso la comprensibilidad de los mensajes en Twitter bueno teniendo en cuenta aquellos mensajes que refieren y explican o sea que refieren todo lo que puede llegar a ser comprensible la comunicación del cambio climático para todo tipo de públicos tenemos un 62,46% de mensajes que sí refieren pero no realizan explicación es decir sí que pueden llegar a referir cómo pueden ser pues las causas las consecuencias pero no dan una explicación un 19,28% no realiza ninguna de las dos cosas es decir ni refiere tipo de expresiones terminologías o demás consecuencias o causas del cambio climático ni tampoco las explican en ninguno de los casos y solamente nos encontramos con un 11,9% que sí hacen estas referencias y además las explican de una manera comprensible con lo cual este pequeño porcentaje de un 11,9% serían estos mensajes digamos que pueden llegar a trabajar la comprensibilidad del cambio climático en la red social Twitter aquí también tenemos algún pequeño ejemplo de las provincias en este caso pues son mensajes que suelen tener un carácter bastante generalista y como la mayoría de los perfiles que hablan sobre el cambio climático en Twitter son ciudadanos pues bueno en este caso habría que plantearse también cuál es la percepción ciudadana que sería quizás el siguiente paso a abordar sobre los temas del cambio climático que ya se está trabajando en otras líneas y en otros trabajos paralelos bueno pues hasta aquí creo que he entrado en tiempo la comunicación del cambio climático en Twitter cualquier duda o pregunta igualmente pues quedamos a vuestra disposición yo a continuación para seguir con el resto de soportes le voy a pasar la palabra a Rogelio Fernández Reyes que nos va a explicar lo que es la prensa convencional en análisis de prensa voy a dejar de compartir y muchas gracias a todos Rogelio nos ha escuchado muy buenas comparto la pantalla muchas gracias en primer lugar por hacer el poder compartir los resultados de la investigación en este caso de la prensa me detendré en varias variables de todas las publicadas que luego tendréis acceso a través del enlace que se ha compartido en cuanto al análisis de prensa de 2021 se estudiaron ya se ha dicho los términos cambio climático calentamiento global crisis climática emergencia climática y efecto invernadero en los diarios El País El Mundo La Vanguardia y Expansión a través del buscador MyNims los analistas fueron José Carlos Lozano y Ángel Pérez El análisis se efectuó con la elección aleatoria de una semana como bien se ha dicho entre junio y septiembre y estos diarios ya se estudian en MECO en Media Climate Change Conservatory lo que permite estudiar posibles contrastes por ejemplo los dos gráficos de la derecha hacen referencia a las alusiones a cambio climático y calentamiento global por años y por meses a partir de la base de datos de MECO vemos como el cambio climático recuperó la relevancia perdida con respecto a 2020 y volvió a niveles de 2019 quizás no llegó al mismo pico que tuvimos debido a la cumbre de Chile en Madrid pero sí volvió a tener altos índices incluso se batieron récords de MECO con respecto a meses de años anteriores los términos los términos más aparecidos los titulares de esta semana fueron Biden cambio millones verde climático clima sostenible futuro planeta años al comparar los resultados de años anteriores predomina la diferencia con lo cual es lógico puesto que se estudian semanas aleatorias y contiene una agenda informativa diferenciada no obstante si es verdad que si comparamos estos resultados con el resumen anual que elaboramos desde el recambio así se mantiene el mismo patrón de que prevalezca el marco internacional el cual tiene un peso muy grande en lo que es la agenda internacional una vez conseguido todos los archivos que fueron 362 en el caso de la prensa convencional los dos analistas estudiaron los artículos que tenían el cambio climático como tema principal en las fechas elegidas que fueron un total de 191 más del 50% el que prevalezca como tema principal puede ser un indicativo de la priorización del tema climático en cuanto a los días en cuanto a los días el sábado fue el día de la semana que más ficha tuvo este dato es bastante relativo para atribuirlo a todo el año ya que se debió a la amplia cobertura del día mundial del medio ambiente jornada en la que los distintos diarios le dedicaron suplementos le siguió el jueves día que es más numeroso en otros soportes como hemos podido ver en Twitter el mes de junio destacó por ser el que más fichas obtuvo a pesar de contabilizar un día menos de la semana porque empezaba el análisis en un día de mayo de nuevo el día mundial del medio ambiente influyó en el pico de mayor volumen dado si vemos estos datos comparados con los de Twitter vemos como hay patrones distintos a la hora de que el cambio climático aparezca o bien en Twitter o en los medios vemos como son diferentes los días en los que tienen más eco en un sitio con otro según estos resultados si nos vamos al enmarcado vemos que prevalece el marcado político seguido del ambiental y el económico es notoria la incorporación del marco económico a los primeros puestos dado que es un marco normalmente menor tiene más presencia en esta edición igual que la de 2020 posiblemente por la importancia otorgada a la recuperación económica ante el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19 en 2019 sin embargo llamó la atención de la presencia del marco social normalmente poco presente y que tras la pandemia no ha logrado estar a niveles que tuvo en 2019 aunque todavía es verdad que las manifestaciones están limitadas por el tema de la pandemia en cuanto a los datos a las fuentes vemos que la mayoría de las fuentes en estos días proceden de la fuente científica tecnológica le sigue la fuente política que es la que normalmente suele prevalecer la fuente periodística y la económica en cuanto a la imagen la fotografía en la que prevalece aparece un uso marginal de mapas, gráficos tablas o dibujos lo cual se suele valorar así como las infografías en el 22% de las unidades no había ninguna imagen en cuanto al contexto espacial predominante prevalece el contexto global o mundial seguido de la estatal y el ámbito local esto muestra que la agenda internacional como ya decíamos sigue teniendo un peso importante en la agenda nacional sigue siendo un reto la comunicación del cambio climático en lo local en el aquí aunque vemos que en otros soportes si ha tenido más presencia por otro lado el contexto temporal que prevalece es el presente seguido del presente continuo y del futuro esto es un cambio con respecto a los resultados de otros análisis que se hicieron hace unos años en el que normalmente predominaba el futuro a la hora de hablar de cambio climático esto es un reto que se ha conseguido solventar muy bien pues esto es lo que quería compartir muchas gracias muchas gracias Rogelio voy a dar la palabra ahora al profesor Carlos Lozano que está aquí presencial y les voy a pedir a los dos investigadores tres investigadores que faltan por intervenir los profesores Lozano López Díez y Juan Antonio Gaitán un pequeño ejercicio de síntesis que sé que es complicado pero vamos fatal de tiempo entonces para que respetar los plazos los tiempos y sobre todo también para las personas que están conectadas profesor Lozano donde quiera muchas gracias buenos días a todos un segundo vamos a poner la bueno yo voy a hablar aquí sobre el análisis que hemos hecho en radio originalmente nos habíamos propuesto cinco minutos cada uno creo que a ver si yo soy el único que lo cumple porque mis compañeros no lo han hecho pero bueno intentar es ser lo más sintético posible y radiofónico también para de alguna manera estar en contacto con el medio que nos ha tocado es evidente como mis compañeros nos han dicho hemos hecho las mismas en la misma el mismo análisis muestral en las mismas fechas y por lo tanto estuvimos analizando aspectos similares de acuerdo entonces hay que decir que de esos 28 días seleccionados en la muestra 27 días el cambio climático apareció de alguna manera referenciado ese solo hecho habla de la importancia que tiene ojo que no había en esas semanas seleccionadas ni un volcán que hiciera erupción en la Polinesia o algún terremoto alguna filomena algo que diera un cambio un vuelco mediático precisamente a las referencias al cambio climático en ese momento lo único que se hizo como un evento interesante importante y ya lo señaló un poquillo mi compañero Rogelio era el tema de esta conferencia que organizó el presidente Biden en abril del año 21 donde reunió a 40 líderes mundiales vía internet o bueno vía no presencial precisamente para hablar sobre el cambio climático esta sería una de las pocas referencias mediáticas internacionales que le daría un vuelco precisamente a lo que podríamos de alguna manera decir con respecto por ejemplo a los horarios de transmisión recordar que la radio es esta gran cercana y desconocida porque casi siempre incluso yo soy profesor de comunicación y cuando dirijo tesis doctorales o trabajos no sé la gente se va siempre en mi época se iba a la televisión se iba a la prensa pero la radio era como que la gran olvidada no sé por qué cuando es el medio de comunicación más cercano o sea yo por la mañana al menos me levanto y lo primero que hago es encender la radio el gran acompañante es el gran medio y sin embargo no está tan estudiado como otros medios de comunicación convencionales bueno decir que para los horarios de emisión es lo más relevante es que las referencias al cambio climático generalmente se dan en estos programas despertadores los que están son muy tempranos por la mañana o de hecho esos programas matinales entre ambos tenemos un porcentaje bastante alto un 65,7% del tipo de horario en el cual esas referencias son ciertamente más relevantes desde el punto de vista de la duración hay que decir que las principales referencias al cambio climático se dan en aquellos programas de carácter informativo en aquellos programas en donde básicamente se está hablando precisamente de algún informativo de una pieza informativa por lo tanto la brevedad temporales característica en la radio ahora bien en la radio y en España que existen tantas tertulias y perdón porque aquí hay tertulias en la mesa dan la es decir hablan mucho y hablan de muchas cosas y muchas veces esto hace no bueno por un lado no es más no es fácil de alguna manera identificarlo analizarlo pero evidentemente los temas del cambio climático se empiezan a mezclar con muchas otras cosas y eso es ciertamente más difícil de poder hacer un seguimiento relativamente cercano por lo tanto la brevedad temporal es muy relevante con respecto a que le gana de alguna forma a otros formatos mucho más largos dentro de lo que es el cambio climático por lo tanto el tipo de programas más relevantes o más destacados que podemos analizar con respecto a las referencias al cambio climático son evidentemente los informativos casi un 50% podríamos encontrar esas referencias después le seguirían esos programas donde hay muchos tertulianos muchos debates de actualidad y por último esos programas de largo recorrido como magazines en donde también encontramos ciertas diferencias aunque sea de fronteras para adentro porque luego estos análisis fuera de nuestras fronteras no tienen mucho sentido hay que decir que Cataluña Radio es la emisora que más referencias al cambio climático hace desde sus programas informativos seguidos por una radiodifusora murciana onda regional y por último la cadena CER que sería digamos una referencias que insisto en el mercado español de alguna manera se entiende con respecto a la prioridad del cambio climático en las referencias pues hay que decir que el cambio climático no es de alguna manera una referencia relevante no es algo que destaca por lo menos en el periodo que hemos analizado que no hay insisto un acontecimiento relevante hay que decir que el cambio climático está presente pero siempre acompañado de otros temas y eso es lo relevante eso es lo interesante de qué otras cosas se está hablando y a propósito sacamos a relucir el cambio climático entonces lo que esto hace que en el medio radiofónico se constata que cuando se habla de otros temas cercanos o lejanos similares o diferentes el cambio climático tiene una presencia secundaria que le permite como digo yo como elemento relevante colarse inmiscuirse en la agenda en la agenda mediática ejemplos por ejemplo cada vez los inversores están volviendo más ecologistas el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur prende de un hilo necesitamos interesar un poquito más por favor porque es que vamos ya fatal de tiempo bueno reivindico el derecho a los que no hicieron ese ejercicio de resumen en el mercado temático ni qué decir que evidentemente es el político y máxime en el contexto en el que nos encontramos y el segundo gran tema sería evidentemente la economía la economía es muy relevante en este sentido ¿quiénes son los principales aludidos? evidentemente los políticos y yo destacaría que por lo menos en la radio actores relevantes como son los científicos los jóvenes los jóvenes activistas los empresarios los ciudadanos las víctimas no están presentes o no tienen una presencia relevante y por último simplemente decir que para aquellos variables que tienen que ver con el cambio climático o sí, perdón con el decálogo que de alguna manera para eso hacemos este informe hay que decir que el periodismo radiofónico todavía está muy lejos de hablar con claridad sobre las causas sobre los impactos sobre las mitigaciones no es un medio donde de alguna manera eso se pueda desarrollar de una forma significativa se habla así pero insisto siempre de manera secundaria bueno lo dejo allí gracias muchísimas gracias Enrique Morales se conecta online ¿verdad? no, no pero Enrique ha trabajado con vale vale es el mismo paquete fenomenal muchísimas gracias profesor Lozano pues tiene la palabra Jaime profesor López Díez si Carlos ¿tienes ya abierto? si un momento tengo ya abierto el archivo bien mientras se abre el archivo aprovechamos para recordar que podéis seguir mandando preguntas comentarios o sugerencias a través del chat que las compartiremos después en la hora del debate y voy a tomar la palabra Jaime López Díez que ha trabajado también con José Luis Piñuel que está online acerca de televisión ¿verdad? sí señoría pues ahí bueno voy a tardar a ser breve pues el profesor José Luis Piñuel y yo hemos analizado las muestras de piezas de televisión ¿no? ha sido 183 piezas 20 cadenas de televisión nacionales y autonómicas bueno entre los meses de enero y de enero vamos a destacar solamente algunos datos aunque hemos extraído muchísimos más tanto de cruces bivariables como trivariables ¿no? bueno en primer lugar la duración que aparece con mayor frecuencia fue de medio minuto unos 31 segundos y la media de unos 5 minutos destacar también que dos de cada tres registros aparecieron en programas de noticias diferenciados de InfoSource Magazine u otros programas similares voy a poner un ejemplo de una pieza vamos a ver la siguiente iniciativa trata de confidenciar con la importancia del trato en la canción y lo hace a través de un masquillaje voy a hacer una por el centro de tropía de Zaragoza un cuarto cambio a florecer de una gente asociada pues bueno pues esto quería destacar aquí la presencia de algunas televisiones locales como por ejemplo la televisión de Aragón que ha tenido un número de registros muy amplio con respecto a otras televisiones locales incluso solamente por debajo de televisión española de la UN respecto al contexto espacial pues destacar que el más numeroso en los registros ha sido el global seguido del local el global aproximadamente la mitad y el local pues uno de cada tres y en cuanto al marco predominante pues el principal ha sido el político seguido del ambiental aquí vemos un ejemplo de gráfico de cruce trivariable los cruces de variables pues nos ha servido principalmente para reforzar algunos datos que habíamos obtenido en los bivariables por ejemplo lo que estamos viendo las cadenas de televisión y dentro del enmarcado predominante político pues vemos que de nuevo el naranja que es el contexto global y el azul que es el contexto local de punto de vista espacial pues son los que mayores números de registros acumulan respecto al contexto temporal pues vemos que es el presente continuo que es que es un presente pero digamos proyectado un poco hacia el futuro pero es más indeterminado que un presente presente es decir marcado por un por un evento concreto o ya pensando en un futuro inmediato medio plazo largo plazo etcétera vemos que aproximadamente la mitad de los 183 piezas los 183 registros estaban en ese presente continuo bueno respecto al mes y a los momentos pues enero y febrero perdón enero y abril pues fueron los que más registros obtuvieron y aquí hay que destacar la cumbre de líderes sobre el clima organizada por Biden aquí vemos una imagen de la misma que fue bueno fueron los días 22 y 23 de abril pero en este caso la fecha con mayor número de registros fue cuando comenzó dicha cumbre que fue el 22 de abril respecto a cómo se ha comunicado el cambio climático en sus diferentes aspectos pues en cuanto a las causas vemos que casi un tercio de los registros atribuían las causas o mencionaban como causas los gases y su evolución en la atmósfera seguido del tipo de producción de energía mediante combustibles fósiles en cuanto a la comunicación del impacto que provoca el cambio climático pues los más mencionados cerca de la mitad era pues el impacto sobre el clima y bueno a mucha distancia sobre la salud bueno como vemos en todas estas gráficas donde pone NPNC significa son alusiones que se hacían en las piezas que no aparecían en el listado que nosotros teníamos registrado por lo tanto aunque vemos que muchas de estas causas o impactos o luego veremos mitigación o adaptación pues si aparecen las piezas pues siempre nos vamos a encontrar con un gran número de registros que no podían ser incluidos en ninguno de estas causas impactos mitigación o adaptación respecto a la comunicación de las medidas de mitigación pues la más mencionada fueron el incentivar el uso de las energías renovables que fue aproximadamente uno de cada tres piezas televisivas y respecto a la comunicación de la adaptación pues la más mencionada fue garantizar la conservación del medio natural seguida de la integración de medidas de adaptación en legislaciones sectoriales y nuevos empleos y aquí aunque bueno aparece un poco de esos rayos reflejado muy directamente pues también hay bastantes piezas que hacen referencia o algunas piezas digamos especialmente las televisiones locales en las que aparecen pues a veces protestas o referidas a lo que es la ley del clima o cómo afecta determinadas empresas a ENCE por ejemplo y a otras en Galicia en Aragón principalmente pues cómo podría afectar determinadas leyes a esas medidas y ya está pues muchas gracias 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 profesor López Víez también por este sacrificio de síntesis y acabamos la presentación de resultados con el profesor Juan Antonio Gaitán si ah bueno me nada después de esta secuencia de exposiciones quizá convenga y ese va a ser mi papel voy a tratar de ser muy sintético más que establecer la comparación o la relación entre los distintos medios de digamos tomar una perspectiva mucho más amplia porque quizá los árboles a veces no nos dejan ver el bosque y me voy ya 10 años atrás a propósito de un estudio dirigido por el profesor José Luis Piñuel en el que participamos la mayor parte de los que hoy se dedican a la investigación en los serboles observatorio un proyecto en el que se estudiaba la referencia a la comunicación del cambio climático y solamente para dar algún dato interesante que permite tomar esa perspectiva temporal resulta que estábamos en la cumbre de Cancún y en la cumbre de Durban el análisis se desarrollaba entre ambas cumbres incluidas estas cumbres y se observó que el número de referencias en el número de productos en el que había referencias al cambio climático era prácticamente el mismo en cada una de las cumbres que en el conjunto del año teniendo en cuenta que se analizaba la semana antes durante y después de cada una de las cumbres fijaos entonces la escasa referencia quizá digamos esta perspectiva toma un cariño más singular y más preciso cuando se compara el número de productos comunicativos con referencias al cambio climático en 2011 y en 2021 son 10 veces más de idea un poco de lo que hemos avanzado siguiendo con esta perspectiva del observatorio que ya la tiene puesto que han transcurrido tres años y se pueden ya hacer análisis longitudinales en el sentido de observar la trayectoria teniendo en cuenta las diferencias o semejanzas en cada uno de estos años transcurridos pero claro para ello es necesario dejarse un poco en el contexto histórico porque precisamente estos tres años no han sido años nada normales el primero de los años 2019 tuvimos nada menos que una cumbre una cumbre ya veíamos en aquel estudio de 2011 que las cumbres llevan consigo una gran un gran número de referencias mediáticas y al mismo tiempo estábamos en un año que también se puede considerar un hito en la comunicación del cambio climático porque fue un año de gran activismo social y por tanto digamos que como un sistema de vasos comunicantes lo que se produjo es de la mano de estas agendas políticas y sociales emergentes o relevantes por el evento una gran frecuencia inusitada de referencias mediáticas que en los años precedentes no se habían producido digamos que marca un antes y un después pero claro lo que ocurrió al año siguiente fue la pandemia y esto tampoco es nada normal digamos que si el año anterior había un puesto a través de la comunicación del cambio climático en las condiciones para coincidenciar y fijar cognitivamente el concepto de cambio climático en este año de la pandemia lo que nos ha ofrecido desde el punto de vista de la comunicación del cambio climático yo creo es un modelo conceptual un marco cognitivo por ejemplo nos permite relacionar ahora mucho más fácilmente lo global y lo local esa idea de la localidad está muy muy clara por ejemplo en la conexión entre mundo y individuo a través de la salud pero también en la necesidad de controlar la economía porque también es un factor muy relevante en el desarrollo ya no solo de la pandemia sino también del cambio climático y finalmente nos encontramos el año 21 el año pasado que podríamos decir que es nueva normalidad todavía no hemos salido de la pandemia y quizá en todo caso se producen digamos desarrollos de la comunicación del cambio climático interesantes en la medida en que se produce una gran eclosión en cuanto a la terminología a la expresividad del cambio climático que ya es canónico es decir es una referencia que se convierte en un lugar común hemos visto aquí algún ejemplo de cómo se puede hablar a propósito del cambio climático acerca de cualquier cosa es decir siempre aparece como una relación de fondo que de alguna manera legitima la referencia noticiosa por ejemplo pero se va a producir una estereotipación una especialización y al mismo tiempo también un conflicto en cuanto a la apropiación del concepto de cambio climático y sus derivados es digamos donde nos encontramos eso lo hemos podido comprobar precisamente en esta reunión que tuvimos a propósito de la renovación del decálogo donde hubo una gran discusión sobre algunos términos y conceptos pero fijaos que estábamos ante un conjunto de expertos que conocían el tema hay digamos muchos agentes sociales cada uno de los cuales interesados en apropiarse los conceptos para poder utilizarlos según sus propios intereses digamos que es ahí donde nos encontramos ahora desde el punto de vista de lo que hemos podido comprobar y hay algunos datos relevantes respecto de esto es decir que por ejemplo ha pasado en primer lugar los comunicadores como declarantes en conjunto de los datos de este año mientras que siguen siendo los políticos los ciudadanos y los científicos los más aludidos pero es interesante que los comunicadores antes que los políticos se han puesto a hablar de la comunicación del cambio climático con prevalencia y a establecer sus propias referencias es un cambio interesante porque permite explicar digamos algunas diferencias voy a ser ya muy rápido en el enmarcado que aparece en pantalla vemos que aquí hay una consideración que hay que hacer desde el punto de vista del análisis del criterio analítico que no es lo mismo hablar del número de productos comunicativos con referencia al cambio climático que la composición de cada una de las unidades de análisis de cada uno de los productos comunicativos en cuanto a la preparación de la variable de la cual se quiere hablar en este caso en lo que se refiere al enmarcado vemos una clara diferencia entre los tres años que decíamos pero quiero hablar sobre todo de la contracción que supone el año 2020 que es una contracción que se debe a las características propias más bien podríamos decir depresivas de ese año pero se puede ver muy bien en cuanto al enmarcado que aquí en azul el enmarcado político y el enmarcado social del activismo son los predominantes los que aparecen en la parte más alta de este gráfico y en la parte más baja aparece el enmarcado económico y otra serie de enmarcados pero luego vemos que el enmarcado económico se mantiene voy a pasar a la siguiente a la siguiente vamos a ver si puede si no se mueve el no 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 se ha saltado de esa porque podemos volver luego sobre sobre ella me interesaba llegar a esta como además tenemos prisa pues vamos muy deprisa esta última esta última diapositiva es interesante desde el punto de vista de que ante la pregunta se puede valorar hasta que punto digamos el decálogo ha modificado de alguna forma algunas de las variables que entendemos que son relevantes Dentro de lo que se puede señalar como condicionamientos que se pueden desarrollar desde la mediación comunicacional sobre los productos comunicacionales, claro está. Y entonces aquí aparecen justamente aquellas variables que se habían señalado antes. Es interesante ver que hay una línea que es la de la media y que hay algunas variables que se sitúan por encima y otras que se sitúan por debajo. Entonces teniendo en cuenta no el número de productos comunicativos que haría por ejemplo que la variable comunicación de oportunidades y beneficios digamos fuera la más alta en el 21. Sin embargo aquí vemos que no es la más alta sino que es más baja que en el 20 por ejemplo. Pero es que se refiere a la proporción en que aparece en cada una de las unidades. Lo que sí se observa por ejemplo respecto a las fuentes científicas de la comprensibilidad y también de las referencias que conectan el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos que están por debajo de la media. Eso es observable. Habría que trazar una línea entre el 19 y el 21 porque en el 20 y aquí me gustaría volver a la anterior. Es la evolución de los temas prioritarios y secundarios. Eso es observable que algo pasa en el 2020 donde casi prioritario y secundario no muestran grandes diferencias en torno al 50%. Y digamos que parece que se recuperan lo que es prioritario y lo que es secundario desde el punto de vista de la referencia temática en las unidades de análisis en el 2021 en función de lo que ocurría en el 2019. Esto quiero decir porque es que no se puede trazar digamos una trayectoria sin tener en cuenta el condicionamiento que supone este contexto específico pandémico del año 2020. Y entonces para explicar precisamente este último seguimiento del decálogo. Podríamos entonces valorar el desarrollo de cada una de estas variables en cuanto a que han sido más o menos seguidas en virtud, y esto podría ser un criterio, un indicador interesante, en virtud de si están por encima o por debajo de la media. Solamente señalar porque no tenemos tiempo, como se ha dicho, digamos la cercanía que existe entre las fuentes científicas, la comprensibilidad y el vínculo entre los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. Vemos que casi son la misma línea, es interesante, y que estas tres líneas de la trayectoria entre el 2019 y el 2021 están todavía bastante por debajo de la media. En este sentido hay que ser claros, hay todavía bastante por hacer. Bueno, luego quizá entonces dejamos para las preguntas cualquier desarrollo más que se pueda hacer, que no se puede decir más o menos. Gracias, Cristina. Adelante. Muchísimas gracias, profesor Gaitán. Gracias a todos los que hayan intervenido por el ejercicio de síntesis que han tenido que realizar. Así todo queda muchísimo por contar, que se puede ir desmenuzando en el informe, pero vamos a faltar de tiempo, nos hemos pasado más de media hora sobre lo previsto. Yo no voy a hacer una valoración inicial con objeto de darle paso al siguiente ponente y así ahorramos un poquito de tiempo. Le doy la palabra a María García, periodista ambiental y presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental de APIA. María, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Quería agradecer en primer lugar a ECODES de invitación por parte de APIA para participar en este encuentro y felicitar a los profesores por todo el trabajo realizado, que yo creo que es muy necesario reflejar cómo se está informando sobre un tema que es tan vital. Simplemente destacar cuatro conclusiones. Si tenéis el informe y lo podéis leer, resulta muy interesante. La información del cambio climático se ha convertido en una información diaria. Veíamos ahora mismo cómo hace diez años era puntual, recogíamos simplemente lo que ocurría en las cumbres de cambio climático. Ahora lo tenemos día a día en los medios y además en prime time. Yo creo que cuando presentabais el observatorio hace unos años es lo que reclamábamos. Bueno, pues se ha conseguido y además no solo en prime time en radio y televisión, sino que se ha entrado en los magazines, que es un tipo de programa que no trataban estas temáticas. Con lo cual, bienvenido sea y felicidades a los compañeros que lo han hecho posible. Por eso yo quería destacar la importancia de contar con periodistas especializados para que desde los medios se cuente con las fuentes rigurosas y las fuentes correctas para informar. Para que se sepa dar la información que se necesita. Por eso, en esta facultad precisamente es muy importante recordar la importancia de los periodistas especializados que están detrás de todas estas informaciones que hemos visto reflejadas. Y por último, terminar diciendo que la información de cambio climático, como hemos visto, es una información local y global a la vez. Y ahí es un reto para los periodistas que informan a diario de estos temas, contarlo desde el contexto local. Yo creo que ahí hay un campo de trabajo muy interesante y donde se va a poder desarrollar, lo veremos yo creo que en los próximos meses, con toda la aplicación de la transición ecológica y energética, que es un fenómeno que ya estamos viendo que nos afecta en un tiempo actual y también desde lo local. Así que nada, felicidades por este observatorio y por todo el trabajo realizado. Muchísimas gracias María García, presidenta de APIA, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Si alguna entidad ha estado siempre peleando por esto, ha sido precisamente APIA. Por lo tanto, gracias también por vuestro trabajo y por la labor de acompañamiento y de fomento de todo esto que hacéis. Y le voy a dar la palabra, de forma online, a Yolanda Rodríguez. Ella es la responsable de comunicación del IOVE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Y creo que es el momento de decir públicamente, porque no sé si se ha dicho alguna vez, que sin el trabajo, el apoyo y el entusiasmo que Yolanda puso hace ya, creo que son cuatro años, en aquel congreso Chase the Chains, donde se presentó el decálogo, hoy no estaríamos aquí. Así que Yolanda, gracias de entrada y cuando quieras tienes la palabra. Egunon, un placer estar con vosotros, a pesar de la distancia. Y nada, todo lo contrario, daros las gracias a vosotros, al trabajo que habéis realizado y que venís realizando desde tantos años ECODES y con los que desde IOVE Gobierno Vasco hemos tenido una relación tan estrecha. Y en este evento concreto también, gracias y felicitaciones al equipo de investigación que forma parte de este Observatorio de Comunicación sobre el Cambio Climático. Como digo, para nosotros, como IOVE, como parte del Gobierno, pues es un placer estar hoy aquí y aprender mucho de lo que se está diciendo aquí, que al final nos ayuda también a tomar decisiones, porque de eso se trata cuando estamos en una administración pública, trabajando en temas ambientales, como es el caso de IOVE y concretamente cuando la acción climática es una de nuestras líneas de trabajo. El informe claramente nos ha marcado la tendencia de cómo se ha ido incrementando la cobertura del cambio climático en los medios de comunicación digitales y convencionales y que de alguna manera, como bien afirmaba ahora en este contexto que nos ha hecho el profesor Gaitán, nos ha dejado en evidencia cómo ha cambiado también el contexto de comunicación. Obviamente el cambio climático está aquí, ha venido para quedarse y se ha puesto en la agenda, no solo política, sino de los medios y por extensión también de la ciudadanía, el cambio climático o la cuestión climática. Sí que una de las conclusiones que más me ha llamado la atención es que esa cuestión del clima, esa cuestión climática, pues empieza a verse también fuera de los programas informativos, lo comentaba ahora mismo también María de Apia, y cómo en el informe se destaca especialmente en el caso de la televisión, aunque no solo. Bueno, es cierto que hay otros soportes que quizás obviamente no son objeto del análisis de este informe, pero otras narrativas como pasa el humor gráfico, que también es una parte importante en los medios de comunicación, escritos y también en digitales, y hay muy buenos comunicadores haciendo humor gráfico y haciendo del cambio climático de las cuestiones ambientales su tema principal, o incluso la narrativa publicitaria, que está claro, no es información, pero no dejan de ser contenidos que también nos llegan a través de los medios de comunicación, y cómo las grandes marcas también están apropiándose un poco de ese lenguaje que comentábamos aquí de llegar a la ciudadanía, también a través de esos mensajes de sostenibilidad o de reducción de emisiones, a través de los propios productos que venden. Y por qué digo esto, porque como decía Víctor al inicio de su presentación, las palabras son muy importantes, las palabras se generan y construyen realidades, y el propio discurso, la propia narrativa ha ido cambiando también, con la definición incluso de la problemática, cómo hemos cambiado de hablar de cambio climático, cómo se ha ido trabajando el discurso, pues para que hablemos de crisis climática y emergencia climática, porque en sí mismo lleva implícito ya el gran desafío que tenemos por delante, más allá de un cambio. Porque no nos engañemos, el cambio climático tiene que ver más que con esas causas que las investigadoras y investigadores han ido aludiendo a lo largo de sus intervenciones, el cambio climático o la crisis climática, mejor dicho, tiene que ver con nuestro modo de vida, o sea, la causa es nuestro modo de vida y luego podremos ver otras causas subyacentes, pero eso obviamente, estamos en un momento de cambio, como decía Cristina, y eso nos tiene que llevar también a tomar decisiones. Obviamente las administraciones públicas tienen capacidad de impulsar cambios en las leyes, impulsar normativa, también sanciones, pero obviamente la comunicación ambiental es una gran herramienta que nos va a ayudar también a enfocarnos no solo en los riesgos, que quizás es lo que más conocemos como ciudadanos, sino especialmente en las soluciones entendidas, como pequeños pasos en ese camino, en esa transición absolutamente necesaria para cambiar la manera insostenible en la que vivimos, en la que consumimos, en la que producimos. Bueno, y por último, mencionar un poco también el tema de los periodistas y del periodismo especializado, la necesidad también desde el mundo académico, y estamos en la universidad, pero no solo desde las facultades de comunicación y periodismo, de empezar también a incluir formación específica, pues de cómo trabajar el periodismo desde un enfoque ambiental y de sostenibilidad, porque al final es necesario conjugar esas actuaciones que vengan desde diferentes ámbitos, y obviamente, como decía al principio, la agenda de los medios marca en buena parte la agenda ciudadana. Quizás antes de septiembre de 2021, creo que no muchas personas de las que estamos hoy aquí teníamos incorporado en nuestra conversación cotidiana palabras como fajana o piroplasto, y por no hablar de otras, como vacunas o ARN mensajero, antes de que la pandemia viniera a cambiarnos y a sacudirnos la vida. Por tanto, las palabras son importantes, los mensajes son importantes y construyen narrativas, y creo que en eso no podemos caer tampoco en la infantilización de la audiencia, creo que tenemos la necesidad de posicionar determinados mensajes y narrativas también en la conversación de la ciudadanía. Y poco más, encantada de estar aquí, a disposición por supuesto de las personas que estáis al otro lado de la pantalla, tanto en la sala como online, y mandar también un afectuoso saludo a los colegas que me acompañan en esta mesa, a Antonio Eduardo y a mis apreciadas Cristina y María. A vuestra disposición. Un placer como siempre tenerte, y gracias por esas palabras y por esas ideas que dejas de reflexión y de continuidad hacia el futuro. Le voy a dar la palabra ahora a Antonio Calvo Roy, que voy a decir, es un viejo conocido, pero no lo voy a decir, no sé que esto se tomía mal lo de viejo, periodista científico, miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica, y actualmente director de sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica. O sea, él aún a diferentes visiones, la de un científico, la de un comunicador y divulgador científico, y ahora mismo desde su área de responsabilidad en una empresa nada menos como Red Eléctrica, pues también una parte más relacionada con el mundo de la gestión y con el mundo de la empresa. Así que Antonio, amigo, cuando quieras. Muchas gracias Cristina, gracias a ECODES por el informe, y sí, un poco mayor sí que soy, la verdad, quizá por eso ya soy un poco escéptico y no muy optimista. Vaya, no es más que me decimos el último en hablar. Sí, lo que vengo a decir, la verdad, no es muy optimista. Y lo primero que me pregunto es sobre la utilidad del informe, que es un informe estupendo, no lo pongo en duda, pero no sé si es útil. Me agarro a David Wallace-Wells, que es el autor de un excelente libro que se llama Planeta Inhóspito, en el que dice que entre 1760, 70 y 1992, es decir, entre el principio del proceso industrial y la publicación del libro de Al Gore, en esos poco más de 200 años, se vertieron a la atmósfera tantos gases de efecto invernadero como entre 1992 y ahora. Eso quiere decir que hemos vertido tanto en nuestra ignorancia, sin saber las consecuencias que tenían esos vertidos, como sabiendo perfectamente las consecuencias de esos vertidos. Con lo cual no estoy seguro de que la información, de que tener mucha información sobre algo, nos ayude a tomar buenas decisiones. Quizá también porque el marco establecido, y desde luego Yolanda sabe mucho más que yo de George Lakoff y de No pienses en un elefante, pero el marco establecido en este momento nos dice que es algo que va a suceder dentro de bastante tiempo, que queda mucho y que probablemente se pueda arreglar de alguna manera, que caemos en la exageración. Y, sobre todo, no somos conscientes del tiempo. Esta misma mañana hemos sido testigos de la flexibilidad que tienen cinco minutos. Bueno, pues, si no somos capaces de saber la duración de cinco minutos, ¿cómo podemos plantearnos qué va a pasar dentro de 30, 40, 50, 100 años? Pues, sencillamente, yo creo que lo vemos muy, muy complicado. Para que no falte nada, voy a citar también a Churchill, aunque es una cita que se le puede atribuir igual a Chesterton, a Mark Twain o a cualquiera, y en todos los casos era apócrifa. La cita dice, no caigamos en la arrogancia de la coherencia. Bueno, no estamos cayendo en la arrogancia de la coherencia de ninguna manera. No se nos puede acusar de arrogantes. Sabemos qué es lo que pasa, sabemos la consecuencia de lo que hacemos, y, pues, no hacemos nada, sabemos las políticas que hay que seguir, pero no votamos pensando en el cambio climático. Las preocupaciones en las encuestas nos dicen que el cambio climático nos preocupa a todos muchísimo, pero no votamos de acuerdo a esas preocupaciones. Es irrelevante, nos da igual. No votamos a quién se preocupa por ello. En la Unión Europea estamos viendo ahora cómo energías, en fin, discutibles, pueden tener el marchamo de energías verdes para obtener fondos en buenas condiciones, en las mismas condiciones que las energías renovables. No, no somos arrogantes. Ayer, Cristina, hablabas, escribías en Infolibre sobre el fin del neoliberalismo. Ojalá. No estoy seguro, la verdad, por estas mismas cosas que estoy diciendo, porque no somos muy consecuentes con aquello que decimos. Y porque también las palabras han perdido su valor. Yo creo que no somos conscientes de lo que significan las palabras que decimos. Y, por lo tanto, se ha abaratado todo tanto que pasamos de ello, no tenemos mucha conciencia. En el informe que nos contaban hoy, en Twitter en concreto, uno de los meses que más actividad tenía era enero. Vaya, el mes de Filomena. Bueno, no es casual, sin duda ninguna. Probablemente los fenómenos extraordinarios son los que nos van a hacer darnos cuenta de lo que está pasando. Y aquí nos ponemos trotskistas y decimos que cuanto peor, mejor, porque cuantos más fenómenos extraordinarios haya, cuantas más barbaridades, cuantas más inundaciones, cuantos más muertos, y hay que poner muertos encima de la mesa para que nos demos cuenta de ello, empezaremos a actuar. Así que, no soy muy optimista. En todo caso, enhorabuena a Codesi, enhorabuena por el informe, sin ninguna duda. Bueno, es una auténtica faena estar aquí moderando en estos momentos. Porque, claro, es que empezaría a debatir contigo de todo, Antonio. Pero el tiempo se nos va. Yo incluso he renunciado a mi intervención, con lo cual no voy a caer en la tentación. Déjame solamente un dato. Según el último estudio que conocemos, el 62% de los españoles y españolas dicen, hay que creérselo, porque lo dicen, que incorporan la variable cambio climático a la hora de elegir a quién votan. El 62%. Estudio de campo de hace exactamente tres meses. Seguiremos debatiendo, lo siento. Tengo que cortar. Bueno, te estoy diciendo estudio de campo de hace tres meses. No ha habido elecciones hace tres meses hasta ahora, no lo sabemos. Ojalá. No, no, pero vamos a hacer una cosa, vamos a investigarlo. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y vamos allá. Insisto, qué pena estar aquí de moderadora. Gemma, otra vez no me invites a moderar. Invítame a discutir con Antonio. Eduardo Robaina. Lo tenemos online. Periodista especializado en medio ambiente, en el cambio climático. Y lo leemos a menudo porque es coordinador de la revista climática de la marea. Eduardo, estás por ahí, ¿verdad? Estoy por ahí. ¿Me escuchan bien? Fenomenal. Cuando quieras. Estupendo. Bueno, en primer lugar, yo quería darle las gracias a Gemma Teso por invitarme. Y bueno, a eso también. Y a todas las personas implicadas, bueno, por sacar adelante un año más este informe, bueno, tan interesante, necesario para la profesión y para la sociedad en general. Yo, bueno, sé que vamos mal de tiempo, así que bueno, no voy a entrar a valorar cifras y datos en sí. Para eso recomiendo que lean el informe. Pero sí que me gustaría comentar algunas ideas que he ido apuntando mientras, bueno, leía el informe y veía las presentaciones. Así que bueno, voy a ello. Y también se ha visto claro que el cambio climático es ya una realidad en los medios de comunicación, como hemos visto. Esto es un paso importante, sin ninguna duda, sobre todo respecto a años y décadas atrás, donde la información ambiental y sobre todo la climática era anecdótica y pobre. Pero bueno, que se haya conseguido introducir la información climática de una manera habitual no quiere decir que sea positivo per se. El cambio climático y la pérdida, bueno, de biodiversidad es un tema complejo que requiere formación, actualización constante y buena fuente. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ya no nos podemos conformar únicamente con que se informe sobre estos temas. Hay que ir un poco, un paso más allá. Y es que estos temas se deben tratar con rigurosidad, buenas fuentes y con la ciencia siempre como base. No vale otra cosa. Y para eso es necesario que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, la información climática de biodiversidad, cuente con profesionales formados y dedicados exclusivamente a ello, lo que llamamos como periodistas especializados. No es imperativo también tampoco tener secciones o programas dedicados solo a este tema, que está muy bien. Yo trabajo, por ejemplo, en una revista dedicada exclusivamente a crisis climática. Basta simplemente con que la información habitual cuente con su correspondiente perspectiva ecosocial, sino se está omitiendo una parte fundamental del relato. Es la única manera de avanzar haciendo esto. Otro punto que quería también destacar, bueno, es importante señalar las causas y causantes de esta crisis, de estas crisis ambientales, pero también lo es aportar soluciones. Ahí jugamos un papel fundamental los medios de comunicación, ¿no? Podemos mostrar cómo cambiar las cosas y no solo dedicarnos a contar que, bueno, que pasan estas cosas continuamente. Sobre el tema de las fuentes me quería comentar una cosilla, y es que las organizaciones y activistas son vitales. Sin ellos no se entiende la acción climática. Yo diariamente trato con ellos y los considero una parte fundamental de mi trabajo. Sin embargo, sí que me gustaría destacar que es importante que a la hora de contar una noticia no se recurra solo a ellos, sobre todo con temas muy espinosos. Lo hemos estado viendo ahora con el tema de la carne, marco de granjas y demás. Como digo, las ONG y activistas suelen ser vistos con un taro seco, lo que genera aún más rechazo poblacional. Y por esto, en este sentido, yo creo que es fundamental que la comunidad científica sea una parte primordial a la hora de informar y comunicar. Creo que ambas pueden y deben complementarse a la hora de que los periodistas informemos. Y como conclusión, nada, simplemente comentar que hablar y debatir sobre estos temas es un paso gigante para afrontar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Y que informes y encuentros como estos hacen mucho más de lo que creemos. Simplemente aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Vamos a hacer, hay de momento, dos comentarios en el chat. Dejadme que lo lance a la mesa y que conteste quien quiera, ¿vale? De una forma ágil. Nos comentaba ya al principio de la sesión, nos decía alguien que no tengo identificado. ¿De qué opinan de la omisión de las relaciones entre cambio climático y crisis ecológica, energética e incluso colapso socioecológico? Las evidencias que se recogen en libros, como la espiral de la energía, nos dicen, muestran que el colapso es inevitable y el decrecimiento es una realidad. La cuestión ética que mencionan, se ha hablado también del enmarque y de la aparición de temas éticos, la cuestión ética que mencionan, implica poner eso sobre la mesa y tengo la sensación de que estos aspectos no se abordan con profundidad ni se miden en estos informes. ¿Algún comentario? Sí, yo puedo decir que algo que hacemos es renovar periódicamente los protocolos de análisis. Todas estas aportaciones son muy interesantes a la hora de ver cómo hay determinadas palabras que no vemos o no existen en el discurso convencional de los medios, como es el término decrecimiento. Es un término que se utiliza muy poco frente a otros términos usados mayoritariamente por todos los medios en cualquier contexto y apropiados en muchos casos indebidamente, como es el término sostenibilidad. Sin embargo, la palabra decrecimiento, crecimiento, si se habla de decrecimiento, parece que hay un velo y una cortina tabú porque supone enfrentarnos a una transformación que quizá necesitamos enfrentar en algún momento y que desde luego nosotros sí que vamos a intentar empezar a ver y a medir. También hay que decir que es un análisis cuantitativo, es decir, tenemos un protocolo con categorías, hay una precodificación. Nosotros vemos cosas nuevas y las incorporamos a los protocolos siguientes. Es muy difícil hacer un protocolo de análisis de dos mil y pico piezas y que todas digamos que vayamos tomando nota. Siempre hay una precodificación, pero los actualizamos periódicamente y desde luego esto que pone esta persona sobre la mesa lo tendremos en consideración para futuros estudios. Muchísimas. A propósito, precisamente de la referencia a la ética y la justicia climática, que es una de nuestras categorías de análisis, una de las variables que aparecen en nuestro estudio. Hace poco tuvimos una reunión para la renovación del decálogo y se puso de manifiesto en los grupos de periodismo precisamente a propósito de esta variable ética de justicia climática, digamos, algunas diferencias respecto a cómo cabía entender la justicia climática. Es decir, traía dentro de lo que yo antes señalaba, esa especie de logomaquia, de batalla por la apropiación del concepto. Y lo que hemos observado en los productos comunicativos es que no aparece. Prácticamente no aparece. Y dependiendo si son medios tradicionales, hay un 50% que sí y otro 50% que no, pero en el caso de Twitter, por ejemplo, de ninguna de las maneras. Y cabe pensar seriamente que puede haber dudas acerca de si se entiende lo mismo cada vez que aparece. En la misma línea se lanza una cuestión similar. Veo que está el profesor Piñuel también con la mano levantada, entonces la voy a lanzar y si acaso el profesor Piñuel puede comentar a usted. Esta vez es de Judith Alonso. Dice Judith, me gustaría saber cuál ha sido el impacto del decálogo en los medios analizados. ¿Qué aspectos han sido incorporados por los medios asociados al mismo y cuáles son los que quedan pendientes? En ese sentido, ¿cómo estos están influyendo en la renovación del decálogo? Comentaba ya algo la profesora Tessa Alonso. ¿Para cuándo está previsto que esté listo? No sé si... Gemma, venga. Vamos secuenciando. Primero presentamos el análisis de lo que ha sido la comunicación social del cambio climático. En la segunda quincena lo que vamos a hacer es presentar las conclusiones de esa jornada de conversaciones en la que hubo más de 50 expertos y periodistas invitados. La aportación que hacen los profesionales la hacen profesionales especializados y expertos concernidos en su práctica diaria y cotidiana por temas relacionados con el cambio climático. Lo que se hacen son discusiones en profundidad sobre determinados temas y de ahí se obtienen unas conclusiones sobre cómo mejorar la comunicación del cambio climático. Son consultas individuales a expertos, ¿vale? Es decir, los expertos provienen de los medios, son comunicaciones sociales que vienen de los medios, pero participan como profesionales de la comunicación. Profesor Pignivel, no sé si quiere comentar algo brevemente, que estamos ya muy fuera de tiempo. No se oye, está muteado. José Luis, voy a ver si puedo activarle yo el micro. José Luis, hay que darle un microfonito de abajo. Ya está. Ahora, sí. Muy bien. Muy bien. Prácticamente, contestar a estas preguntas permite también, lógicamente, contradecir a la, digamos, desconfianza de la utilidad de este estudio señalada anteriormente. En primer lugar, si ha habido un cambio, gracias y por influencia de los compromisos suscitados con el decálogo, es porque para algo sirven, lógicamente, estas conversaciones, estas discusiones, estas reflexiones y estas investigaciones. El primer cambio fundamental, que es evidentemente atribuible a este trabajo y sobre todo a partir del decálogo, es que, como ha explicado Juan Antonio Gaitán, entre 2011 y 2021, se ha decuplicado el número de referencias por piezas de todo tipo, en todos los soportes, con relación al cambio climático, a la crisis climática y a sus riesgos. Además, si entonces el contexto temporal que enmarcaba la comunicación era el del futuro, ahora es el del presente continuo, muy, muy, muy mayoritariamente. Que ya está aquí, está ocurriendo, sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo como desconfianza. En tercer lugar, lógicamente, ha comenzado, y gracias precisamente a ello, ha comenzado ya a hablarse a causas o de causas, de impactos, de mitigación y de adaptación. No solamente porque se pregunte, sino porque se pregunta sobre lo que ha sido dicho después de haber sido dicho y a la hora de recogerlo, resulta que de esto ya se habla. Y entonces no se hablaba. Respecto a la propuesta de que se sabe, pero no se actúa, en el sentido de comparar los 200 años hasta 1992, desde el 17 y, o del 18, perdón, y los últimos 30 años. En los últimos 30 años seguimos ensuciando el planeta, pero sabemos mucho más del planeta. Bueno, es que la reacción inmediata no se provoca por el saber, se provoca por el miedo. Desde el punto de vista de psicología, lógicamente, son el origen de las respuestas inmediatas y las respuestas ligadas a un conocimiento son precisamente aquellas que inician el aprendizaje, digamos, de los reflejos condicionados. Pero se superan los reflejos condicionados y entonces las respuestas ya no son inmediatas, son a medio plazo y cuanto más se sabe, las respuestas más, lógicamente, se emplazan a largo plazo. Finalmente, una de las cosas para las que, lógicamente, sirve todo esto es decir que de los temas prioritarios, muy mayoritariamente recogidos en el análisis, que siempre es posterior a lo que se ha dicho, es el de proyectos y actuaciones a propósito del cambio climático. Por lo menos ya se habla de ello. Anteriormente se hablaba más de, y a pesar incluso de haber sido este informe hecho sobre los discursos circulantes en 2021, y precisamente habiendo recogido incluso en la muestra representativa el mes de enero que teníamos los fenómenos extremos producidos por el cambio climático, tanto por la filomena como incluso por la ola que luego van ocurriendo de la pandemia. Y bueno, estamos aprendiendo mucho, gracias a todo ello. Muchísimas gracias, profesor Piñuel. La verdad es que no hay momento, no hay ya tiempo para más. Es más, pido disculpas por haber sido una pésima moderadora, que se le ha ido un cuarto de hora del tiempo de la sesión. O sea, que perdón a todos los que nos estáis viendo, pero han sido muchas las aportaciones. Bueno, gracias por el consuelo. Pero lo cierto es que hay mucho conocimiento y hay mucho trabajo de este informe y por lo tanto es muy difícil así todo sintetizar todo lo que ahí se ha trabajado, aunque yo animo a descargar el informe que ya está disponible, creo que se ha pasado por el chat de la retransmisión y que a partir de ahí se puede empezar a profundizar y estoy convencida que todos los investigadores quedan a disposición para aclarar dudas, comentarios, etc. Así que me gustaría hacer dos consideraciones. En primer lugar, con toda la prudencia por la excepcionalidad del momento. Que a nadie se nos olvide, lo comentaba antes el profesor Gaitán, en el año 2019 vivimos una cumbre del clima aquí en Madrid. En el año, apenas dos meses después, a principios del 2020, una pandemia que nos dejó fuera de juego, de la que todavía no hemos salido. Con múltiples consecuencias en todos los aspectos, también lo que tiene que ver en torno a la crisis climática. Por lo tanto, con toda la prudencia que obliga a lo excepcional del momento, yo creo que hemos visto cómo efectivamente los tiempos están cambiando, cómo existen datos, ya haremos, Toni y yo, ese debate pendiente acerca de cómo va cambiando la percepción en todos los aspectos de lo político, de lo social, de lo económico, de lo financiero, muy importante. Yo creo que hoy se puede decir, después de haber visto estos resultados, que cada medio de comunicación es un mundo, cada forma de comunicar es un mundo, que hay que estudiarla bien para poder ser eficaces y para poder comunicar correctamente las claves que tienen cada uno de esos ecosistemas, que son diferentes, pero que, en efecto, se decía el profesor Gaitán, en 10 años se ha multiplicado por 10 la información sobre el cambio climático. También daban un dato cualitativo que es muy importante, y es decir, hoy entendemos la crisis climática en presente continuo. Aquello que decíamos antes, ¿os acordáis, Toni, Marilla, Gemma, José o Antonio? ¿Os acordáis aquellos que hemos estado dando miles de conferencias diciendo el cambio climático es un problema del futuro de los hijos, de los hijos, de nuestros hijos? Pues no, el cambio climático es ya hoy, ni los hijos ni los hijos de nuestros hijos, somos nosotros, ¿no? Y todo lo que lleva aparejado. Por lo tanto, yo creo que sí que se puede hacer una constatación, y es que el cambio climático ha entrado en la agenda política, como bien os habéis mostrado, con números, con argumentos cuantitativos, y lo más importante, ha entrado en la conversación pública, que esa es la que tiene realmente capacidad de cambiar las cosas y de cambiar la sociedad. Por lo tanto, yo me iría con este mensaje positivo, con, yo creo que los deberes, ¿no? Que significa tener que seguir estudiando estas cosas e intentando profundizar en cada ámbito de comunicación, porque tiene claves distintas, por lo tanto no podemos hacer tabular rasa, tenemos que ir a cada uno de ellos y ver cómo se hace, y simplemente agradecer, agradecer a las investigadoras, Gemma, en especial, por tu labor como coordinadora, y a los investigadores, Juan Antonio, todos los que estáis en el equipo, por vuestro trabajo, agradecer a esta facultad, que siempre se presta, a echarle una mano, a colaborar a lo que haga falta, agradecer a los periodistas que estáis continuamente, y a los informadores que estáis continuamente pendientes, a todos los que de alguna forma estéis participando en el seguimiento de este proyecto, agradecer de forma muy especial a ECODES, por seguir impulsando la organización, y como siempre, no sé si creo que se ha mencionado ya antes, pero siempre hay gente a la que no se le ve en la pantalla, y gracias a la cual es posible todo esto, a todos ellos, a todas ellas, es que sois muchos, sé que sois muchas, voy a nombrar a Elena Vizcay, como responsable de comunicación de CODES, pero también a los medios técnicos que nos acompañan ahí atrás, y a todos los que habéis hecho posible este evento, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video